Por esta vez a ti regresaré, olvidaré lo que no estuvo bien. Por esta vez mil besos te daré, me engañaré diciendo no fue nada. Por esta vez mi orgullo esconderé, mi llanto secaré porque te quiero. Por esta vez y solo esta vez a ti regresaré, mi amor, porque te quiero. Te quiero. Por esta vez a ti regresaré, olvidaré lo que no estuvo bien. Por esta vez mil besos te daré, me engañaré diciendo no fue nada. Por esta vez mi orgullo esconderé, mi llanto secaré porque te quiero. Por esta vez y solo esta vez a ti regresaré, mi amor, porque te quiero. Por esta vez mil besos te daré, me engañaré diciendo no fue nada. Por esta vez mi orgullo esconderé, mi llanto secaré porque te quiero. Por esta vez y solo esta vez a ti regresaré, mi amor, porque te quiero. Cuanto te quiero. Porque te quiero. Cuanto te quiero. Cuanto te quiero. Cuanto te quiero. Cuanto te quiero. Gracias por ver el video.